Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz, con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Adiós amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Adiós amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Quiero romper mis viejos lazos, quiero ser mía y nada más. Quiero dejar lo que me has dado y no mirar atrás. Te regalo las horas que viví, entre cuatro paredes junto a ti. Quédate con mis recuerdos y yo me voy, aún más lejos pues ya lejos estoy. Adiós amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Adiós amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad. Adiós amor de medianoche, hoy mi voz quiere gritar. Abre tu puerta y déjame volar, volar en libertad.